Tiene la palabra el diputado Jorge Vara de Juntos por el Cambio. Buenas noches. Quiero referirme y no hace falta repetir algunos datos mencionados por algunos de los diputados que me precedieron la palabra en cuanto a los avances en la multiplicación por cuatro del acceso a cuatro objetos que permite traslado de información a partir de los sistemas. Tampoco la multiplicación por cinco de los kilómetros de fibra óptica. La multiplicación por diez de la cantidad de localidades alcanzadas, etcétera, etcétera. Y yo representando una provincia del interior, el interior profundo, como es la provincia de Corrientes, somos testigos de nuestras actividades a través del interior. Eso ha sido un avance fenomenal. La pregunta al respecto de cuál es el plan. ¿Por qué son cuatro palabras? ¿Cuál es el plan? O si no hay plan, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea respecto de continuar con esos avances? Que por supuesto parte de esos avances son obras del Estado y otras son utilización muy inteligente de líneas de fibra óptica utilizando hilos inutilizados, metiendo hilos en la fibra óptica de algunas de las empresas. Pero lo cierto es que los objetivos fueron alcanzados y fueron logrados. Y particularmente en provincias como la nuestra, una provincia típica litoral con una población rural significativa, eso es fundamental y saber cuál es el plan. Respecto al tema de la federalización de las políticas, porque como decimos en el campo, el que se quema con leche es la que llora, y lo cierto es que en los años anteriores en nuestra provincia, por X motivo que nos vienen al caso de discutir en esta comisión, ha sido bastante real. O sea que la multiplicación por 4, por 5, por 10 de cada uno de esos indicadores que algunos de los legisladores mencionaron, en realidad en el caso de corriente fue mucho más. Fue por 15, por 20, 25, 30, porque prácticamente no se había hecho nada. Tenemos que creer en la palabra del presidente de la República cuando dijo que iba a gobernar con todos los gobernadores, es una obligación, una obligación creer. También que se empezó a ejecutar una obra nueva, que ya liberaron los fondos, eso nos informó la gente, la razón nuestra, liberaron los fondos, el anticipo financiero para empezar. O sea que se está respetando, digamos, un plan, un plan muy importante de conectar varias localidades con fibra óptica, muy significativo. O sea que eso, nobleza oliva, eso es así. ¿Sabe qué pasa? Pero esto es largo, esto recién empezó, tenemos cuatro años por delante y queremos la garantía. Y además desde esta comisión y desde la Cámara de Diputados de la Nación a la cual yo estoy representando al pueblo de la provincia de corriente, me parece que está claro para todos ustedes, los colegas legisladores como las autoridades de los entes que nos están visitando, está claro que es nuestra obligación. Es nuestra obligación hacer cumplir y marcar cuando eso no ocurra. Y ya le digo, no es un problema de estar entrando en un esquema de victimización porque no es tampoco lo que nos gusta a nosotros, pero simplemente marcar las cuestiones. Bueno, un cambio, un avance fenomenal. Nosotros gracias a eso pudimos desarrollar en los últimos tres años el desarrollo de internet en las escuelas rurales. Le aclaro que justo con la provincia de San Luis somos la única que estamos arriba por encima de las 500 escuelas rurales conectadas con internet. Calcule que el plan de ARSAT, del ITAL, son en la provincia las que correspondían 30 escuelas. Nosotros tenemos casi 600 escuelas. En realidad tenemos más que la provincia de San Luis. O sea que la provincia, cuando por cambio radicalmente... Tiempo, diputado. No hubo alusión al partido que gobierna la provincia hace 20 años, pero hubo un cambio radical en este aspecto. Pero esto para nosotros es fundamental marcar, porque fue fundamental también en la llegada de la conectividad al interior profundo, con una población rural, localidad de Chica, y un interior además muy vasto, con mucha influencia, con una provincia con una superficie importante. Ante el otro tema vinculado al tema de los ANR, de la ley esta del 1% de la facturación de los servicios, fundamentalmente, insisto, o sea, repito, la aplicación federal para todas las provincias, que es lo que se hizo en estos últimos cuatro años. En lugar de acá, a todas eran por igual, pero anteriormente eso en la región eran unas y otras no. Acá fue todo parejo. Me parece que eso sería fundamental también no retroceder, no retroceder en esas cosas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado.